El Parque de las Naciones ...de madera y le daban el valor que realmente merece la madera. Hoy, tristemente, vemos nuestra selva, nuestros montes despoblados de ejemplares que ya algunos no existen y creo que este emprendimiento tuyo contribuye a crear conciencia y valorar la madera para este tipo de trabajos preciosos que estás haciendo y estás poniendo en conocimiento de la gente que también lo puede hacer. Bueno, sí, muchísimas gracias. La verdad que sí. Esto surgió en un hogar, en nuestro hogar y seguimos trabajando al día de hoy. Estamos por cumplir el segundo año. Y bueno, como verán, estamos ahora también en nuestros sillones que fabricamos. Reciclamos pallet, hacemos todo tipo de muebles en pallet. Y la verdad es que cada mueble que hacemos, cada diseño que armamos, cada pallet que recuperamos para nosotros es muy importante. Le ponemos mucho empeño, mucha pasión, que eso es muy importante también para los emprendimientos. Y bueno, seguimos avanzando, seguimos avanzando. Estamos en nuestros primeros pasos, pero venimos laburando. Vemos mucho en las redes sociales cómo presentan diferentes diseños, el trabajo en pallet. Y la gente está maravillada con esto porque se hacen cosas muy bonitas y el aprovechamiento es prácticamente integral porque se aprovecha todo el pallet para hacer macetas, muebles y un montón de otras cosas que por ahí desconocíamos. Sí, sí, la verdad que sí. Ya hace un tiempo, hace varios años que los pallets volvieron a tomar partido como en la parte rústica, en la parte inmobiliaria, en la parte industrial. Y bueno, para mí es un momento clave, que estamos en un momento clave pasando también como planeta, con nuestra atmósfera, con el aire, con la contaminación y todo. Es un momento de empezar a sumar, de sumar de verdad y no importa en la magnitud que sea, pero sí poder hacer algo para poder revertir todo esto. Y bueno, ahí es donde surge Pallet Art. ¿Cuál es la respuesta de la gente ante esta iniciativa? Hay demanda, hay pedidos, hay interés por saber, más allá de la venta, porque todos tenemos que trabajar y ganar para subsistir, sobrevivir, hay un trabajo silencioso también de este mensaje que acabas de dar, crear conciencia y cuidar el medio ambiente. Así es, sí, no, la verdad que la respuesta de la gente es muy buena. A veces no llegamos a cubrir los mensajes, estamos en las redes sociales. Y porque como te digo, como ves, es un emprendimiento que arrancamos, estamos manejándolo todavía de manera muy familiar. Y bueno, a veces se nos va de las manos, sí, pero recibimos muchos mensajes de la gente, ya sea por saber un presupuesto, saber un precio, o simplemente diciéndonos que le gusta lo que estamos haciendo y bueno, también nos piden consejos y demás de cómo poder reciclar, que eso es algo que también por ahí más adelante vamos a incorporar en nuestras redes, que es lo que es aula virtual para poder reciclar. Ustedes, la fábrica la tienen en Leandro NLM. Así es, estamos en Leandro NLM, en barrio Villa Libertad, sí, bueno, ahí estamos en este momento, sí, sí, sí. Entonces, aquellos que quieren acceder a mirar un poquito los trabajos que hacen, ¿dónde te pueden encontrar? En las redes. En las redes estamos en Facebook, como Pallets Arte, tenemos un grupo también de Facebook con muchos miembros, que también ahí se cuelgan los trabajos para que la gente también pueda consultar alguna cosa o alguna terminación, por ahí si le interesa saber cómo se hace el proceso y demás, nosotros algunos tips estamos tirando. O sea, en Facebook nos encuentran como Pallets Arte. Esto es un trabajo lindo, dijiste que le pones pasión a lo que haces, trabajás solo, tenés un grupo de amigos, familia. Estamos en familia en este momento, mi mamá, bueno, todos los días más allá de que nos cocina, nos hace una rica comida para que estemos fuertes, porque este trabajo requiere de mucha fuerza, más allá de ponerle diseño, pasión y todo, requiere de mucha fuerza. También estoy con mi sobrino de ayudante, sí, mis dos sobrinos. Así que por el momento es todo familiar y bueno, vamos también entregando, entregamos a domicilio a través de algunos servicios de entrega y demás. Así que bueno, estamos en plena carrera y la verdad que venimos sacando, sacamos sillones, sacamos mesas ratonas, sacamos jardines colgantes y se vienen muchas más cosas. O sea, estamos con ganas de hacer todo lo que es parte de habitación, partes de baño, juegos de cocina. Pero bueno, todo un proceso que se va a ir adaptando de a poquito, porque la verdad que nuestro estilo es, nosotros combinamos tres estilos en los muebles que hacemos. O sea, es rústico, artesanal y moderno. Tiene esos tres toques y bueno, esa combinación nos lleva también a un trabajo de análisis, de búsqueda de pallet, de ver qué pallet nos sirve para una cosa y qué pallet para otra. Y bueno, ahí vamos tratándole de sacar el mayor provecho siempre a todo lo que vamos consiguiendo, ¿no? De pallet y demás. Para aprender, aprovechar tu presencia, para que nos cuente un poquito acerca de la bondad del pallet, ¿de qué tipo de madera estamos hablando? ¿Todos los pallets son del mismo tipo, madera blanda o hay otros de madera dura? Mirá, hay pallets, sí, de madera dura. Nosotros en este momento estamos trabajando pino y eucalipto en variedades. El eucalipto por ahí colorado, el eucalipto común, el amarillo. Y después lo que es pino, que es la madera que en este momento se puede reforestar, ¿sí? O sea, entonces, por eso, o sea, trabajamos. Y lo que es pallet, o sea, no mandamos a hacer pallet ni nada porque se nos iría de la línea de nuestro proyecto. La idea es reciclar todo, todo lo que las fábricas dejen, las empresas o estén tirados en la calle o la gente por ahí que junta. O sea, eso también nosotros tomamos, podemos acceder a comprarle esos pallets a la gente para poder reciclar y sacarlos al mercado hecho como mueble. Y después, bueno, hay varias cosas más. En otros países también estuve leyendo un poquito, te comento al margen, que, bueno, estaban fabricando, te comenté, pallets a través de coco, de la fruta del coco, que también es muy duro, muy duradero. Y, bueno, lo que hace es que es biodegradable y se salvan más de 200 millones de árboles al año con esta técnica que se está implementando en Amsterdam. Estuve mirando también, por curiosidad, hasta viviendas de pallets están haciendo. Así es, sí, sí, se hacen mini viviendas, se hacen quinchos, se hacen pérgolas. O sea, creo que con el pallet, o sea, creo no, doy fe, porque estoy trabajando con esto, se puede hacer cualquier cosa con los pallets. O sea, realmente es una buena estructura, es una estructura ya. Y, bueno, es cuestión de combinar esa estructura, darle un estilo, darle un diseño, verlo al mueble terminado y en base a eso empezar a trabajar y ponerle todo el power que sea necesario.